Ahora vamos a conocer las herramientas de viaje o también conocidas como de desplazamiento. Son las que tenemos en esta posición. En el área de trabajo tengo estos dos objetos, rellenos de puntadas, que voy a utilizar como ejemplo para explicar estas herramientas. En primer lugar tenemos comienzo, final y final del diseño. Como puedes ver, aquí nos está marcando la cruz donde termina nuestro diseño, nuestro ponchado. Si yo le doy un clic a esta herramienta, pues va a regresar al principio, como puedes ver. Y si ahora a esta misma herramienta yo le doy clic derecho, va a ir hacia adelante. Como puedes ver, ya regresa al final. Clic izquierdo al principio, clic derecho al final. Enseguida tenemos desplazarse por objeto. Pues va a hacer eso, va a irse desplazando por los objetos que yo tenga en pantalla. Clic izquierdo hacia atrás y clic derecho hacia adelante. Todas estas herramientas van a funcionar del mismo modo. Un clic derecho es hacia adelante y clic izquierdo hacia atrás. Ahora tenemos esta herramienta que nos dice desplazarse por segmento. Para que veas cómo se va desplazando, voy a salir de la vista previa o vista 3D utilizando este botón. O también recuerda lo que puedes utilizar, la tecla T. Ahora sí, le voy a dar clic a esta herramienta de desplazarse por segmento. Y como ves, ya empieza a moverse la cruz. Los segmentos son las partes de las que están constituidos nuestros objetos. Esos son los segmentos. Si yo voy dando clic izquierdo, va a ir hacia atrás, clic derecho, hacia adelante. Estas herramientas son muy útiles para hacer modificaciones. Ya que justamente a donde le indiquemos, donde esté la cruz, yo puedo ir hacia estas herramientas de entrada que explicaba en el video anterior. Y yo puedo hacer puntadas justamente en esa posición. Para eso es que nos sirven las herramientas de desplazamiento. Ahora vamos a pasar a esta siguiente herramienta que nos dice desplazarse por color. Pues simplemente va a ser eso, irse desplazando por color. Voy a rellenar este objeto que tengo aquí. Es un rectángulo. Lo voy a rellenar de puntadas rápidamente. Seleccionándolo, clic derecho, convertir. Utilizo esta herramienta de fusión. Le indico con un clic donde va a comenzar. Aquí. Otro clic para indicarle donde va a terminar. En esta posición. Un clic para empezar el ángulo de puntada. Y otro clic para terminar ese ángulo. Yo puedo indicarle más ángulos a este objeto, como puedes ver. Pero en este caso lo voy a dejar a 90 grados. Y ahora Enter. Y como ves, ya se ha rellenado de puntadas ese objeto. Y para cambiarlo de color, me voy a la herramienta de selección directa para que se seleccione ese objeto que acabo de crear. Y le voy a cambiar el color a amarillo. Y ahora sí, doy un clic fuera del objeto. Y ahora puedes notar que es amarillo. Cofrimos la tecla T. Para que veas ese objeto. Como aquí lo que está pasando. Es que yo tengo seleccionada la herramienta de clases de puntadas. Como Plumetis. Como lo puedes ver, está seleccionada por defecto. Para hacerlo relleno igual que estos objetos. Pues simplemente lo selecciono. Voy a los botones de clases de puntadas. Y selecciono Tatami. Y automáticamente vemos nuestro objeto relleno de puntadas. Y ahora sí, voy a explicar esa herramienta. Voy a dar un clic fuera del objeto. Para no tenerlo seleccionado. Y si yo le doy un clic, como ves, va a desplazarse por los colores que yo tenga en pantalla. Clic derecho hacia adelante. Como lo puedes ver. Enseguida tenemos esta herramienta que nos dice desplazarse por función. Para ver las funciones, pues voy a oprimir la tecla T. O recuérdalo, también es este botón de aquí. Y si no alcanzas a ver las funciones, que son estas líneas y triángulos, círculos. Debes de dar clic en este botón que dice mostrar conectores y mostrar funciones. Si yo le doy clic a esta herramienta de desplazarse por función. Esta cruz se va a ir desplazando por las funciones. Como ves aquí, aquí hay una función que es un salto para el cambio de color. Y como ves, entre yo más le voy dando clic, pues va a ir hacia atrás. Clic derecho hacia adelante. Como lo puedes ver. Enseguida tenemos desplazarse mil puntadas. Pues va a hacer eso. Si yo le doy clic, va a regresar mil puntadas. Como allí lo estás viendo. Clic izquierdo. Y así sucesivamente. Entonces ya donde tenga esa posición, yo puedo ir a alguna herramienta de entrada. Y puedo seleccionar y comenzar a crear más puntadas justamente en esa posición. O hacerle modificaciones. Ahora clic derecho para posicionarlo hacia adelante. Clic derecho. Y ya lo tenemos al final. Enseguida esta herramienta funciona del mismo modo. Simplemente 100 puntadas. Como ves, yo voy dando clic y va regresando 100 puntadas. Clic derecho hacia adelante. Enseguida tenemos 10 puntadas. Como ves, va desplazándose 10 puntadas. Clic derecho hacia adelante. Y ya al final tenemos desplazarse una puntada. Para seleccionar justamente el lugar. Si por ejemplo yo le doy clic en mil. Pero me hicieron falta unas dos o tres puntadas. Pues con esto de desplazarse una puntada. Puedo lograr la posición exacta en donde yo quiero hacer la modificación.